Martín Coan es uno de los narradores más interesantes de Argentina. Su obra es feroz, irónica, inteligente y de una calidad impecable. Y en gran medida, esa rara perfección se debe al manejo del narrador en cada una de sus novelas. Me hacés la pregunta clave para mí, para mí esa es la pregunta y no siempre me la hacen. Así que te agradezco que me la hagas, porque en rigor, el narrador para mí es todo. No me pliego, porque no son mis convicciones literarias, a la idea de que el contar una historia sea lo que define y lo que resuelve todo. Yo creo que el que define y resuelve todo es el narrador, en el sentido que el narrador define el punto de vista, la relación de distancia o proximidad, la relación de afectividad o de desafecto respecto de lo que se está contando, el tono de lo que se va a contar, el registro de lo que se va a contar, la impersonalidad o la intensidad o el desapego de lo que se vaya a contar, de manera que yo muchas veces tengo la trama entera de lo que me propongo escribir, tengo toda la peripecia, casi hasta en los detalles, y si no tengo el narrador, no solo no me pongo a escribir, si no tengo el narrador considero que no tengo nada. Hay grandes cuentos sobre boxeo, como Torito de Julio Cortázar, y la novela del propio Coen, Segundos afuera, narra la histórica pelea entre Jack Dempsey y Louis Sanger Fippo, de modo que vale la pena preguntar si el boxeo puede ser una metáfora del trabajo literario. No sé si diría que es una metáfora, aunque alguna vez se dijo que se usó una metáfora boxística para defender la literatura, diciendo que la novela se gana por puntos y en el cuento se gana por knockout, pero yo más bien diría que en todo caso lo que hay específicamente, yo no diría de la literatura en general, pero sí de la narratividad, y la literatura no es solamente narración, ni siquiera la narración es solamente narración, hay una cuestión, yo creo que toda buena literatura se inspira en la escritura poética, aunque no sea escritura poética y aunque no sea prosa poética. Los narradores tratamos de aprender también de lo que son las modulaciones y la sonoridad y la rítmica que los poetas han detectado, o sea que no es solo narrar, ni siquiera el narrar, pero creo que hay algo en el boxeo de la combinación de tensión y distensión, de espera y aceleración, el tipo de la combinación entre la dimensión épica que tiene una lucha y la temporalidad, justamente porque tiene tiempos y destiempos, baches y esperas, por no hablar de la alternancia entre los tres minutos de pelea y el minuto de descanso. Yo diría que hay mucha literatura también en el minuto de descanso. Para Noticias 22, Daniel Rodríguez Barrón.